buenos días donde es de día buenas tardes donde es tarde las buenas noches donde sea de noche que la bendición de olofi me los acompañe todos los días del mundo por aquí madrina 8 con un nuevo vídeo y en esta ocasión para el signo de tauro ok bendiciones para todos esos tablos un saludo muy especial para mi primo que vive en austin no sé si me escucha pero saludos para él para su familia espero que estén bien y vamos a ver qué consejos hay hoy para el signo de tauro recuerden todos mis amores suscribirse los que no lo han hecho percátense por favor de que no estén suscritos para que lo puedan hacer bien y recuerden que las consultas son por el whatsapp tienen que bajar la aplicación del whatsapp hoy voy a estrenar este tarot que me encantó lo voy a estrenar con ustedes para el signo de tauro vamos a ver qué tal qué tal nos va vamos primero como siempre a leer un padrecito nuestro para que la bendición de olofi nos llegue nos acompañe y para que todo sea muy después de ese padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre que se venga a nosotros tu reino hagas el señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras de ellos así como nosotros perdonamos a nuestros desdores dice no nos dejes caer en la tentación más libres no señor de todo mar amén jesús yo estoy salvo maría llena eres de gracias señores entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre jesús dice la bendición de tomás a la bendición de más francisca hay la bendición de mi gitana la bendición de todos esos negros que invincen de todos esos negros mayomberos que vengan a asistirme en esta tarde para ello hacer este signo de tauro que hay para tauro dice tauro que tú necesitas una redención dice que en este momento tú andas con el corazón en las manos dice que tú quisieras recuperar todo aquello que has perdido en un momento determinado por malas decisiones por malas interpretaciones por mala comunicación ok dice también que hay un cambio en tu vida que viene este cambio es inminente dice que el cambio va a ser como de la luna creciente a la luna llena dice que va a haber un cambio de muchas cosas en tu vida ok dice también que has tenido una pérdida de poder dice que es posible que hayas perdido poder en el trabajo que hayas perdido poder en tu familia o que has perdido un poco de dinero ok que te está yendo un poco mal dice que hay una persona que es muy envidiosa hay una persona que te envidia muchísimo una persona que está totalmente detrás de ti señores todos los tauros que me están escuchando se deja tiempo en la lotería de florida jueguen el 79 mis amores el 79 jueguenlo para hoy jueguenlo en tres días en la noche tres días en la noche y espero que tengan mucha suerte como tuvieron los personajes de sagitario bueno mis amores cuidado con esta envidia porque la envidia es mala la envidia perturba el tercer ojo espiritual que tenemos todos en la frente ok a veces necesitamos hacer limpia pero para la envidia hay unos resguardos muy buenos que yo hago con de precisamente para esto que siempre les pongo una semilla de quita maldición estos resguardos tienen un precio económico pueden escribirme al whatsapp signo de más 1 956 202 5993 y yo con gusto con su nombre completo y fecha de nacimiento la dirección de donde vive pues le puedo crear este 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 resguardo protector tanto para la envidia como para el mal de ojo como para la para las maldiciones ok dice que en un momento determinado tauro tú te sientes abandonado dices que hay un abandono en tu alma que no te deja vivir o tú has abandonado a alguien o alguien te abandonó a ti o tú sientes que tu familia te ha abandonado dice que va a surgir una nueva idea una una idea buena en tu cabecita ok dice que es necesario que pidas ayuda es el momento de pedir ayuda es el momento de recordar viejos tiempos es el momento de sanar las heridas dice que es el momento de darte cuenta de que no lo tenías todo siempre dice que es el momento de que te des cuenta de que perdiste muchísimo en el momento en punto en que te entró dinero y te creíste es mejor que nadie dice tauro que tienes que bajar las cabezas y escuchar las señales señales que te está dando este tarot en el día de hoy dice que tú tienes un sentimiento muy profundo y muy doloroso en tu interior dice que hay mucha empatía en tu relación dice que la mujer con que tú estás o el hombre con quien tú estás dice que esta persona te rechaza esta persona no te busca esta persona te evita dice que hay mucha empatía en la relación dice que viene un reto para ti a ver un reto en tu camino va a ver definitivamente un avance en tu camino dice que hay una persona que es una persona de mucha confianza un hombre mayor dice que esta persona quizás tú has tenido un alejamiento con esta persona tauro esta persona te quiere mucho esta persona te valora esta persona te entiende más de lo que tú eres capaz de imaginar dice que es necesario que en ocasiones la persona del paso tienes que dar un paso adelante tienes que dar un paso hacia el perdón hacia la reconciliación hacia realmente obtener lo que tú realmente quieres dice que había un desapego en los niños con los padres o las madres tauros dice que en uno se han separado ha habido un divorcio y dice que has tomado la separación tanto con tu pareja como con tus hijos y dice que los hijos están sufriendo mucho están sufriendo definitivamente esta separación que pues ellos no tienen culpa de nada la verdad ok dice que ese desapego tienes que romperlo tienes que tratar de resolver esta situación lo antes posible déjame decirte algo tauro esta carta habla que tú eres un eres un títere eres una persona que la manipulación está encima de ti totalmente dice que hay una persona yo me quiero referir a tu mamá me quiero referir a tu papá dice que hay una persona de tu familia tauro que te maneja totalmente una persona que te manipula totalmente aquí sale la manipulación señores mira eres un títere de esta persona ok esta persona te está totalmente manipulando mi niña dice que tu ego espiritual está también manipulado y cuando habla de esta situación estamos hablando de cosas espirituales estamos hablando de que te están trabajando tu sombra te están trabajando tu espíritu para manipularte para dominarte para hacer contigo lo que a esta persona le plazca dice que ahorita mismo estás sintiendo que todos los dedos apuntan hacia ti dice que hay mucha culpa que la gente te está echando a ti o que tú estás echándole a alguien dice que hay muchas personas que están hablando sobre ti ok muchas personas están apuntando te a ti por algo mal que has hecho o algo que te salió mal no sé ok dice también que hay algunas parejas del signo de de tauro que hay un amor profundo que hay un amor verdadero un amor muy romántico una pareja que comenzó hace muy poco podemos estar hablando de un hombre trigueño con una muchacha rubia ok dice que estas personas tienen una relación muy linda dice que hay una coherencia entre ustedes dos maravillosa dice que hay una complementación hermosa dice también dice este tarot está guau me encantó me privó es que son los muertos los que me dicen agarra esta agarra que ya después pues ya ustedes saben yo empiezo a hablar y no tengo para cuando parar dice tauro que tienes que aprender a dar dar para poder recibir dice que todo no puede ser para ti para guardar tienes que aprender a darle a los demás ok dice también que hay una persona que sea desecho de toda responsabilidad si hay una persona que yo veo que no está siendo responsable con sus cosas dice que tienes que hacer una auto valoración de tu vida dice que tienes que hacer una auto valoración una auto crítica de tu vida dice que tienes que ser una persona más tolerante necesitas tener un poco de tolerancia en tus días necesitas un poco de tolerancia en tu vida ok dice que tú tienes un ego que da miedo estás demasiado creído o creída tu ego espanta da miedo realmente dice que tú eres una persona que necesitas perdonarte ok hay algo que necesitas perdonar en ti en tu corazón dice que hay personas que necesitas perdonar en ti en tu corazón dice que hay personas que tienen doble clara doble cara personas que usan careta para hablar contigo personas que son la traición en personas dice que estas personas tienen una expresión en la cara y otras cuando dan la huerta y ya tú no los ves ok dice también que viene una viene una etapa ahora mismo de pensamiento dice que viene una etapa donde tú vas a creer posible alejarte un poco de las personas y vas a creer es posible hasta que hacer un viaje un viaje para reflexionar un viaje para organizar tus ideas ok dice que este es el momento aquí y ahora tienes que tomar decisiones tienes que saber qué vas a hacer con tu vida dice que hay algunos tauros que han decidido independizarse o que tienen esa necesidad dice que después que tú escuches este tarot tú te vas a dar cuenta de la jugada que están haciendo contigo y con tu vida de la manipulación tan grande que hay encima de ti y dice que tú vas a buscar esta independencia ok dice que tú puedes tú tienes la fuerza suficiente tú eres una persona muy fuerte tú eres una persona que realmente puedes alcanzar lo que tú quieres tú puedes salir adelante porque eso está en tus genes está en tu sangre están en tu karma ok tú puedes salir adelante tú puedes dar ese paso que necesitas pero sigue saliendo este perdón tú necesitas perdonarte por algo que hiciste que tú mismo no te perdonas o necesitas perdonar a alguien yo digo no sé pero el perdón está relacionado con tu vida de alguna manera o de otra pero pues recuerden que esto es una tirada generalizada yo no puedo saber pues cuál es el caso independiente de cada cual los que pueden hacer consultas privadas pues pueden hacer cita por el whatsapp signo de más 1 9 5 6 2 0 2 5 9 9 3 y veremos qué quieren decirle los espíritus a ustedes ok bueno tauro mira tauro dice que te tienes que proteger de alguien dice que hay una persona que te está vigilando que esta persona te acecha ok esta persona te ve como si tú fueras la presa ok tienes que tener mucho cuidado con esta persona tienes que protegerte de esta persona porque esta persona te va a enfrentar cuando menos tú te lo imagines ok vas a tener un enfrentamiento con esta persona dice también que hay mucha resistencia dice que no sé si es que yo digo que son tu mamá tu papá que pueden estar encima de ti diciéndote muchas cosas dice que tú te estás resistiendo a todas estas críticas a todas estas situaciones que están habiendo encima de tu persona dice que hay mucho conflicto contigo pero familiar dice que tú eres una persona que tienes intuición o que tu intuición se ha perdido ok dice que necesitas ser un poco más flexible tener un poco más de flexibilidad en tu vida para que las cosas fluyan un poco mejor es necesario que no trabajes tanto es necesario que disfrutes como te gusta hacerlo disfruta de tus cosas para que que también puedas tener un poco de yo digo de de gozar de lo que realmente tú todos los días te fuerzas por tener dice que tienes que acondicionar algo en tu casa dice que en tu casa las cosas no están bien condicionadas que algo está pasando y que tienes que prestarle atención a esto ok prestarle mucha atención porque algo está sucediendo en tu vida que no es nada confortable para ti dice que tienes que un tema inconcluso en tu vida dice que tienes que tratar de solucionar esto que está pendiente en tu casa o en tu vida dice que hay un tema que tienes que hablar que tienes que solucionar ok dice que te dejes fluir déjate fluir porque en ocasiones te cierras y no hay manera de llegar a un entendimiento contigo no te puedes cerrar dice que hay algo que tú estás observando que quieres agarrar lo que quieres comerte lo dice que hay algo que no es para ti que te lo metas en tu cabeza eso que tú ves tan hermoso tan precioso dice que eso no es para ti que te saques de tu cabeza esa persona esa persona no es para ti simplemente no está a tu alcance no está a tu alcance ok dice que el tiempo ha sido testigo de estas palabras que te estoy diciendo te tienes que dar cuenta que esa mujer no es para ti ese hombre no es para ti eso está prohibido para ti eso nada más lo puedes observar mirarlo y valorarlo pero no es para ti dice que tienes que tener un poco más de confianza en ti mismo dice que estás añorando la libertad o es posible que hayan algunas personas bajo el signo de Tauro que estén presos y que pronto vayan a tener libertad dice que es posible que llegue la libertad que bueno dice que tienes que tener un equilibrio en tu vida que ahorita lo tienes que lo estás logrando dice que vas paso a paso lo estás logrando pero que tienes que tener mucho cuidado porque hay una cantidad de personas esperando que tú te caigas hay una cantidad de personas esperando a que tú dejes ese paso en falso y te caigas y pierdas ese equilibrio que realmente tienes dice que tú tienes una mente muy creativa tú eres una persona que lo que tú te propones tú lo haces lo que tú te propongas en la vida tú lo logras porque tú eres capaz de crear cosas dice que hay un espejito por alrededor tuyo dice que hay alguien que quiere imitarte alguien que se quiere parecer a ti o tú quieres imitar o parecerte a alguien dice que tienes que relajarte tienes que tomarte un tiempo de relajación si puedes hacer un viaje donde haya montañas donde haya naturaleza eso te va a venir muy bien dice que hay cosas en tu vida que se repiten una y otra vez pueden ser los errores o pueden ser las dificultades o no sé dice que hay cosas en tu vida que se repiten una y otra vez dice que hay sombras alrededor tuyo sombras oscuras es posible que tú estés sintiendo alguien alrededor tuyo o alguien que te llama por tu nombre o alguna sombra negra que te da vueltas dice que tienes que empezar a ponerle límite a las personas límite a esta gente que se está pasando contigo tienes que empezar a ponerle límite y tienes que empezar a usar tu verbo tu vocabulario tienes que usar las cosas que tú piensas dice que estás rodeado de traición y que la traición viene hacia ti dice que te van a traicionar por la espalda y cuando menos tú te lo imagines te vas a caer dice que esta persona te ha subido tan alto que te ha pegado al techo cuando te deje caer te vas a partir en pedazos dice que hay una verdad que tiene patas cortas y que pronto se va a saber una verdad que se va a saber a la luz o que ya salió dice que vas a hacer una conexión con alguien dice que hay una persona con la que tú te sientes muy bien en la cama que les va muy bien juntos ok dice que viene una oportunidad para ti una oportunidad de amor una oportunidad de trabajo dice que hay un reencuentro con un viejo amigo una vieja amiga de la infancia una persona que tú quisiste mucho o respetaste mucho en esa época ok dice también que vas a ser feliz viene una felicidad para ti viene una sorpresa yo digo que alguien va a llegar a tu casa con una sorpresa si se va a dar muy pronto dice que hay un avance en tu vida un avance que viene caminando hacia ti dice que va a haber plenitud va a haber satisfacción va a haber embarazo hay alguna mujer o estás casado con alguien y tu esposa está embarazada o si eres mujer vas a salir en estado ok dice que el embarazo va a ser con plenitud y que va a ser muy hermoso dice que tienes mucha gratitud con alguien te sientes agradecida con alguna persona una persona que te hace sentir mariposas en el estómago ok dice sin embargo que hay otras personas bajo el signo de Tauro que hoy por hoy tienen el corazón roto tienen el corazón hecho pedazos dice que hay llanto desolación tristeza ok dice que hay lamentación dice también que hay un sentido oculto de algo hay algo que se está escondiendo que no ha salido a la luz señores hay algo que hay que tener en cuenta dice que esto se va a soltar pronto pronto se va a salir dice que ahorita mismo hay una persona que puede caer presa o que esta persona se ha conformado a confinarse en su casa que no tiene deseos de salir ni de ver a nadie ok dice que simplemente son falsas las apariencias que la persona se hace sentir feliz cuando está triste o triste cuando está feliz dice que las apariencias son falsas y engañosas dice que tienes que dar los primeros pasos los primeros pasos los tienes tú nadie más los puede dar por ti dice que para esto va a venir una paz una tranquilidad a tu vida dice que ya no te preocupes tanto Tauro tienes una preocupación todo el tiempo en tu cabeza que no te deja salir adelante tú eres una persona muy optimista tú eres una persona con mucho optimismo tú eres una persona capaz de ver el vaso de a mitad y vas a decir ese vaso está casi lleno no está casi vacío ok esas son las personas que ven la vida con optimismo que se caen mil veces pero mil veces también se levantan dice que hay una misión para ti o que tienes una misión por el trabajo o que hay algo que te han determinado para que tú hagas que esto se va a dar y te va a traer abundancia si es un negocio te va a salir muy bien y va a ser abundante dice que vas a tener que decidir entre el amor y la paz y yo diría que hay una persona para mis niñas hay una persona que te conviene económicamente y hay otra que te gusta dice que vas a tener que decidir entre estos dos amores dice que la fuerza te está rondeando la fuerza está contigo tú tienes esa fuerza interior dice que reconsideres todas las cosas que vas a hacer antes dice que vas a recibir la copa del amor muchísimo pero muchísimo amor va a venir para ti mi vida ok disfrútalo y trata de tener un diálogo un diálogo interno con tu con tu yo interno ok mira a ver qué cosas están bien qué cosas están mal qué es lo que tienes que cambiar qué es lo que tienes que perdonar qué es lo que tienes que salir salir y dar un paso adelante qué es lo que es necesario dejar en el pasado y también qué es lo que es necesario que la gente acepte de ti y que tú aceptes de los demás lo principal para tu vida Tauro es el amor propio ok necesitas tener amor propio ese amor propio te va a traer muchísimas bendiciones cuando tú te quieras tú después tú y después tú pues la gente te va a querer aún más ok Tauro vamos a cambiar de tarot ese tarot está magnífico me encantó ok vamos ahora con este tarot que ya es legendario que habla muchísimo Tauro vamos a ver amores suscríbanse los que no lo han hecho activen la campanita dejen su like gracias a su like pues YouTube nos comparte más los videos necesito por favor todos dejen su like que la bendición de Lofi me los acompañe y vamos a ver que hay para un futuro cercano para mis niños de Tauro dice que hay alguien que está muy entristecido alguien que se siente como un poco olvidado como un poco desatendido quizás también hay alguna persona bajo el signo de Tauro que se siente enfermo dice que la relación está fría la relación está cortante dice que el hombre de la casa es muy bruto y esta persona causa mucho dolor a su pareja ok dice también que pueden haber lamentaciones dice que puede haber una insatisfacción en la pareja que puede haber un poco de desesperación dice que esta persona puede estar un poco deprimido un poco de mal humor ok dice que esta persona desea cosas que no puede tener eso también salió en el otro tarot dice que esta persona tiene mucho orgullo esta persona es muy orgullosa a pesar de que es posible que estés con tu alma gemela ok dice que es posible que no estén destinados a estar juntos así que ya sabes dice también que tienes que meditar un poco sobre el trabajo que tienes que tomar un tiempo en solitario para hacer algunas elecciones que necesitas tomar dice que hay decisiones que tomar hay ideas que poner en su lugar hay que ordenarlas ok dice también que es posible que venga el nacimiento de un bebé que haya una relación que termine en una boda ok que haya un compromiso que haya la noticia de la llegada de un bebé o que la persona pues está en embarazo dice también esta carta esta carta muestra que puede haber una nueva relación que puede haber el comienzo de una nueva relación ok dice que puede haber amor muy grande que pueden haber sentimientos muy fuerte dice que dice que puedes tener una conversación con esta persona y que ambos pueden tratar de arreglar un poco las cosas ok dice que si hay una conversación las cosas se van a arreglar dice que puede haber también como un tipo de unión familiar que puede haber alguna alguna unión entre familia dice que va a haber buen humor que va a haber una plática confortable ok yo veo que la familia está feliz que hay algo que quiere conciliar con algo que se quiere conciliar hay como se dice esa palabra que va a haber una reconciliación esa es la palabra que quizás ha habido alguna situación familiar pero va a haber una reconciliación ok dice que van a haber parejas que van a estar felices y eso me reconforta muchísimo siempre señores siempre que hay hijos por el medio hay cosas en un matrimonio de años siempre tenemos que valorar la situación de dar una segunda oportunidad una segunda oportunidad se puede dar cuando no hay un golpe por el medio cuando no hay una falta de respeto de esa índole que te han levantado la mano o cuando la persona pues no te ha sido infiel porque la persona cuando es infiel la persona lo hace porque quiere no porque nadie lo obligue ok entonces tenemos que valorar si realmente vale la pena dar este perdón o no esto es muy importante dice que hay unas personas Tauro que te critican todo el tiempo te critican por tu forma de hablar te critican por tu forma de vestir te critican hasta por respirar estas personas no te soportan estas personas te tienen mucha iña ok dice que hay un joven esta carta muestra que hay un joven que es muy práctico un joven que es muy observador un joven que es capaz de aprender las cosas que mira a simple vista es una persona muy resistente una persona muy luchadora una persona muy paciente tiene mucha paciencia esta persona ok este muchacho es muy responsable ok esta persona tiene muchos propósitos muchas metas en la vida que quiere valorar que quiere llevar a una a una a una conversación quizás con alguien dice también que vas a empezar a ver los frutos de tu trabajo ok dice que hay algo que tú no puedes olvidar aunque tú trabajes mucho para no pensar en eso dice que lo tienes todo el tiempo en tu pensamiento dice que tú estás empeñado y te estás sacrificando para tener un mejor trabajo para poder ver realmente los frutos de lo que tú realmente has hecho dice que también hay una persona que está muy dolida un hombre muy bueno un hombre muy bueno para una casa una persona que es muy seria una persona que es muy autoritaria es una persona que es muy mandona yo diría que le gusta pelear mucho una persona que es muy celosa ok hay un hombre que es muy 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 celoso dice que algo va a llegar a ti y que si tú tienes una deuda esta deuda la vas a poder pagar ok dice también que hay personas bajo el signo de Tauro que van a estar pagando una deuda que tienen con la justicia dice que viene prosperidad que viene un impulso para tu vida un impulso para que puedas dar ese paso para salir adelante dice que hay una persona que te va a ofrecer ayuda dice que tu vida va a mejorar en proyectos de trabajo pero también en calidad de vida dice que hay una persona una mujer mayor que es muy fría muy calculadora aléjate de esa persona esa persona solo viene a hacer daño ok dice que tienes que ser independiente de esta persona dice que también hay una persona que quiere hablar contigo y esta persona te va a buscar pronto yo digo que en un día o un mes esta persona va a llegar a ti y te va a buscar y van a hablar dice que tú eres una persona que tiene muchísima fuerza de voluntad que tienes espíritu de liderazgo ok tú eres una persona líder que las personas en el trabajo lo siguen o te siguen dice que tú eres una persona capaz de superar muchas adversidades que has pasado mucho trabajo en tu juventud dice que tuviste una niñez muy fuerte quizás tu mamá o tu papá no eran muy buenos contigo ok dice que no te salgas de tu camino dice que tú tienes unos planes y que esos planes a la larga van a ser muy buenos dice que ahora es momento de que agarres las riendas de tu vida y que salgas de este yugo en que has vivido por tanto tiempo dice que es necesario que aprendas a valorarte un poco más y que ya sueltes todas estas personas que han vivido de ti por tanto tiempo dice que van a llegar buenas noticias a tu vida que vas a tener un logro con alguien ok o que alguien va a venir a conquistarte dice que puede ser alguien del pasado pero también puede venir en el futuro cercano dice que vienen victorias que vienen logros y que es posible que vayas a hacer algún viajecito de trabajo un viaje de trabajo ok mira aquí esta carta muestra que hay retraso en algo que puede haber una traición de una persona dice que puede haber un conflicto por esta traición que te puede sentir desesperado desesperada engañado o engañada dice que esta persona no ha sido honesta contigo y que tú vas a agarrar esta mentira y que te vas a sentir con una frustración muy grande Tauro hay que tener cuidado hay que tener calma hay que tener paciencia ok no podemos dejarnos llevar por el impulso no podemos cometer errores que en un momento determinado nos puedan ocasionar problemas y situaciones dice que hay una persona una mujer de carácter una mujer que es una reina una mujer que te haga mucha tranquilidad una mujer que es muy controladora pero esta mujer se preocupa mucho por ti ok esta mujer se preocupa muchísimo por ti pero es una mujer muy buena ok dice que ya superes esos problemas esos problemas que tú tienes los superes dice que te van a llegar muchos desafíos a tu vida dice que te tienes que defender como sea para salir adelante dice que es posible que hayan algunas discusiones que sean injustas para ti dice te persigue mucho Tauro las discusiones familiares te persigue mucho los conflictos de familia la envidia dice que tus amistades también me da un dolor de cabeza fuerte uff dice que te duele mucho la cabeza Tauro a mi me está doliendo muchísimo con este tarot dice que tienes mucho miedo que algo malo suceda no sé que será Tauro dice que tienes miedo de que algo vaya a suceder dice que hay una persona en tu familia que es una mujer que ha sido muy buena madre una mujer que ha pasado muchos problemas que ha pasado muchas dificultades puede ser una tía dice que esta persona se preocupa por ti aunque está muy lejos de ti esta persona tiene mucho amor para darte a ti y a todos sus hijos esta persona ha sido una persona que ha pasado mucho trabajo pero en este momento esa persona está muy exitosa esa persona le va muy bien en la vida gracias a todos a los espíritus a los muertos y a todas las cosas que le acompañan dice que estás trabajando por un proyecto que sigas con eso porque el éxito está ahí siempre que tú trabajas en una relación trabajas más que en otra dice que necesitas trabajar en el amor pero en tu casa porque dice que andas con dos mujeres Tauro estás con dos mujeres y estás dejando de atender la relación de tu casa para andar con otra persona en la calle así que mira a ver lo que estás haciendo Tauro dice que tienes que mirar un poco más al futuro y que estar un poco en constante movimiento porque a veces te achantas en un lugar y ya no te quieres mover de ahí dice que hay un futuro que viene para ti que es un futuro que es brillante que tienes muchos planes y estos planes gracias a Dios se te van a dar si Dios quiere rápidamente dice que viene una celebración que vas a visitar a casa de alguien que van a ser muy hospitalarios contigo que te van a tratar muy bien que la vas a pasar muy bien y en familia ok dice que todo regularmente va a empezar a marchar muy bien contigo Tauro eso es muy bueno dice que te hagas una limpiecita que te hagas unos bañitos unos bañitos con hierba fuerte ok todos los que estén interesados escríbanme al whatsapp y pídanme la limpia de siete rayos así yo le nombro son siete baños siete días con siete hierbas fuertes que llevan sus rezos llevan sus cosas su preparación para que así mismo ustedes salgan de la brujería de la hechicería de la taranquera de todo ese arrastre que están llevando y de toda esta envidia de toda esta mala influencia necesitas liberarte un poco de eso dice que el pasado te pesa pero que el presente te pesa más dice que en el presente tienes el exceso de trabajo dice que es el momento de soltar un poco de trabajo porque dice lo que me administra Tauro que te puedes enfermar y si tú te enfermas que va a ser de todas las personas que dependen de ti Tauro las cosas hay que llevarlas con mucha calma dice que va a haber un renacimiento con plenitud en tu vida ok que vas a relacionarte un poco más con un fin de alegría dice que en un pasado hiciste un viaje un viaje de reflexión este viaje yo lo veo en el pasado dice que en este viaje pudiste pensar y reflexionar mucho acerca de algunos cambios que tú quieres en tu vida ok dice que este tarot te va a dar la señal que tú necesitas para tomar ciertas determinadas decisiones dice que tienes sueños que tienes ilusiones y dice también que va a parecer un amor a primera vista dice que hay un negocio que va para ti o que tú quieres montar un negocio o un trabajo con una mujer dice que tengas mucho cuidado porque hay una mujer que esconde algo dice que hay una mujer que no te está siendo sincera por miedo a perderte dice que hay una mujer en tu vida Tauro que cometió un error y te está escondiendo algo muy fuerte y esta persona no te quiere decir porque esta persona tiene miedo de perderte porque realmente te ama pero metió las patas como se dice por ahí dice que va a haber una propuesta de trabajo para ti o una compra una casa quieres comprar una casa o vender una casa dice que también va a haber una propuesta de matrimonio si definitivamente van a haber muchos cambios en tu vida Tauro viene algo bien bonito algo bien bien firme para tu vida dice que hay un hombre casado un hombre maduro un hombre que es muy sensual a pesar de ser mayor esta persona es muy amorosa esta persona es muy buen amigo ok dice que esta persona está sintiendo cosas por ti y que son sentimientos muy poderosos dice que esta persona está pensando hasta en dejar a la mujer de su casa de años porque dice que esta persona se ha enamorado perdidamente de ti y quiero que sepan que puede ser una mujer escorpión dice que hay logros en tu trabajo lo vas a lograr te sale mucho éxito en el trabajo Tauro tú eres una persona muy dedicada mi vida tú trabajas muchísimo dice que no confíes en nadie dice que va a haber problemas y preocupaciones te están siguiendo los problemas y las preocupaciones y a eso me ponen alerta Tauro mucho cuidado mucho cuidado con los amigos mucho cuidado a quien le cuentas tus cosas mucho cuidado con los negocios que vas a hacer hay muchas oposiciones acerca de ti hay mucha gente señalándote hay mucha gente que no te quiere ver bien hay mucha confusión alrededor de tu vida vamos a tener que hacer una limpieza vamos a tener que hacer algo para salir de esta situación Tauro déjate ayudar todos los que quieran hacer limpias hacer consultas personales recuerden que tienen que bajar la aplicación del whatsapp y es el número signo de más 1 9 5 6 2 0 2 5 9 9 3 bueno mis amores los buenos días donde te diga las buenas tardes donde sea de tarde las buenas noches donde es de noche que la bendición de Olofi de Mato Maza y de mi gitana me los acompañe todos los días del mundo y de mi gitana